Vamos a hacer nuestro tercer bloque, puesto que el tema de por sí es un poquito extenso, pero no nos podemos quedar con las ganas de aprender. Y felicito a todos y cada uno de ustedes porque se ha conectado para trabajar. Es muy bueno que sigan con esa actitud. Vamos a ver en la número 6. En la número 6, pregunto, ¿es un operador simple o compuesto? Compuesto. Compuesto. ¿Compuesto? ¿Hay varios operadores acá? No, simple, simple. Claro, es simple porque solamente lo que tengo que hacer es A vale 7 y B vale 16. No hay más. En cambio aquí sí hay paréntesis, ¿no? Cuando hay paréntesis y hay otro 1, 2, 3, 4 como el anterior, que habíamos visto hasta 4 operadores, ahí sí es compuesto. Mientras tanto, no. Entonces aquí es simple. Lo que voy a hacer es simplemente voy a reemplazar. Voy a reemplazar en la formulita el valor de 7 y 16. A vale 17, perdón, A vale 7 y B vale 16. A ver, ¿qué me dice? Voy a preguntar. ¿Qué me dice? Estefano, dime Estefano, ¿cómo reemplazaría? ¿Cómo reemplazaría? Dime Estefano. Sería 2B se multiplica. Ya, 2B se va a multiplicar. ¿Quién es A? 7. ¿Y quién es B? Sería B, sería 16. Muy bien, B sería 16. Perfecto. Entonces vamos a reemplazar. Donde dice A, colocas 7. Y donde dice B, colocas 16. Dime, ¿qué voy a colocar? Sería 7 más 2 por 16. Muy bien. Más 1. Muy bien. ¿Y abajo? Sobre 16 menos 2 por 7. Muy bien, muy bien. Ahora sí. ¿Ves que sí puedes? Sí puedes. Tú sí puedes. A mí me dice B, no, 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 chiquillo. Tú puedes lograrlo. Vamos. 2 por 16, ¿cuánto es? 2 por 16, 32. Ya. ¿Y 2 por 7? ¿Qué? 2 por 7. ¿2 por 7? Sí. 14. 14. Entonces ya tienes todo, pues. Ahí está. Suma arriba. ¿Cuánto sale? 30. 40. 40. ¿Y abajo? 2. Y abajo sale 2. 40 sobre 2. Ay, 40 sobre 2. No, 4 sobre 4. No, 40 sobre 2. Está bien, está bien. 2, 2. Aquí es 2. Entonces aquí hay que corregir. ¿Qué pasa? ¿Y sale cuánto? 40 entre 2, ¿cuánto sale? 20. 20. Muy bien. Vamos a colocar aquí 20. Voy a corregir aquí, ¿ya? Porque aquí, vamos a ver, vamos a ver, siempre pasan estas cositas. Como estamos, si me voy en directo, no sucede. Pero ya lo había corregido, no se ha guardado. No se ha guardado. Acá es un 2 para todos. No te olvides. Y en la respuesta sale 20, ¿ya? Para todos. Ahí están 2. Aquí te va a salir porque había colocado el 10. Ya está. Y la respuesta es 20. Vamos a colocar aquí. Ya está. ¿Viste? Que todo tiene solución. La solución, la solución a tus problemas. Me levantan las manitos y no puedo encontrar mi lápiz. Ya está. 20. Listo. Ahora sí. Gracias, Estefano. Viste que sí pudiste. Qué bien. Muy bien. La siguiente. Vamos a ver la número 7. La número 7. A ver, quiero la participación. Alguien que no haya preguntado. Vamos a ver. Ahorita voy a ver a quién no he preguntado. ¿Ya? Todos terminamos de copiar, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Voy a borrar. A ver. Anthony Escobar. Qué gusto. Me da gusto. Vamos a ver. Dime, Anthony. Tengo triangulito y tengo circulito. ¿Qué hago primero? El triángulo, ¿no? El triángulo lo hago primero. Ya. ¿Qué me dice el triángulo? 6 por 4. Muy bien. 6 por 4. ¿Y cuánto es 6 por 4? 24. El 24. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? El círculo. El círculo. Ahora, con el círculo de 3. ¿Qué voy a hacer con el círculo de 3? 3 al cuadrado menos 1. Muy bien. 3 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto sería? 8. 8. Muy bien. Salió 8. Ahora, ¿ahí quedó o falta algo? Sumo 24. Muy bien. Voy a sumar porque acá me da una operación matemática. Suma. Mi suma. Ahí está. Sería 24 más 8. ¿Cuánto es? 32. 32. Muy bien, Anthony. 20 para Anthony. Ay, qué gusto. Qué gusto poder verte. Y sobre todo, como les digo, la participación. Mati, dime. ¿Operador simple o operador compuesto? Simple. Simple, ¿no? Es un operador simple, ¿no? Lo que voy a hacer es trabajar los cuadraditos siguiendo nuestra regla de formación. Voy a colocar aquí de frente para ya trabajar el operador simple. Recuerda que el 4, ¿a quién representa? A. Muy bien. El 4 es A. Y el 2. B. El 2 representa B. Ya está. Ahora sí, dime. A al cuadrado. Muy bien. B al cuadrado. Muy bien. A al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4 más 2, ¿sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 16 menos 4. Sobre. 6. Sobre 6. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Y cuánto es esto, Mati? 6. 6. Muy bien, ¿no? Sería 12 entre 6. 12 entre 6. 2. 2. Muy bien. 2. Muy bien. Hemos hecho esta primera parte. Ahora nos falta el segundo cuadradito. Vamos a colocar el segundo cuadradito. Recuerda que también tenemos ahí que el 3 ahora representa el valor de A. Y el 1 representa el valor de B. Abel, dime. ¿Qué voy a reemplazar ahora? Abel. ¿Está bien? Ahí está. Dime. Sí. Ya, mi. Ya. Va a ser mis 4. ¿4? Acá no hay 4. No, 3 mis 3. 3 diré 3. Muy bien. 3 al cuadrado. Elevado al 1. ¿Al 1? ¿Dónde hay 1? Mira, el de rojito significa que no se cambia. ¿Ya? 3 al cuadrado. O sea, con el rojito. ¿Ya? 3 al cuadrado. Ya, mi 3 al cuadrado. Muy bien. 3 al cuadrado. ¿Menos? Menos. Menos 2 al cuadrado. 1. Acá está el 1. Menos 1. No, menos 1. Menos 1 al cuadrado. Ya. Todo sobre A más B. Aquí está A y él es B. ¿Cuánto sería? 3 más 1. Muy bien. Ahora sí. Sobre 3 más 1. ¿Cuánto sale 3 al cuadrado? ¿Cuánto es? Dime, Amel. 9. 9. 9 mis 9. 1 al cuadrado. 1. Y 3 más 1. 4. Perfecto. Ahí lo tenemos. Sería 9 menos 1. 9 menos 1, 8. 8 entre 4. 8 entre 4. 8 entre 4. 8 entre 4. ¿Cuánto es? 8 entre 4. 2, 2. 2. 2. Muy bien, 2. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es sumar. Porque nos decía cuadradito más el otro cuadradito. Entonces voy a sumar. Va a ser igual a 2 más 2. Y 2 más 2 es 4. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como tú tienes que trabajar. Es importante que te des cuenta qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Vamos a continuar la número 9 y la número 10. Y hasta ahí ya nos vamos a quedar. ¿Ya? La 9 y la 10 para que ya puedas ir a almorzar tranquilamente. En la 9 y la 10 también es un compuesto. 2 y la 12. ¿Ya? No. Quiero ser la 4. A mí no me preguntó. Entonces. Sí, no copié en la 4. A mí no copié en la 1. Yo quiero ser la 9. A mí no me preguntó. Entonces. Sí. ¿Ya? Vamos a ver. Escuchamos fuerte y claro lo que les voy a mencionar. Este es un operador. Es un operador compuesto porque tiene dos cuadraditos. Uno se resuelve aquí primero. ¿Ya? Este cuadradito interno. Una vez que tengas la respuesta, vas a resolver el cuadradito de afuera. Entonces, cuadradito que está adentro es lo que resuelves primero. Y luego resuelves el cuadradito de afuera con la respuesta que hallaste. Coloco aquí. Cuadradito de 2. ¿Qué me dice cuadradito de 2? 3 por x. ¿Pero quién es x? 2. 2. Muy bien. 2. Sería 3 por 2 menos 2. Recuerda que lo de rojo es lo que dice tu regla. Tu regla de formación. 3 por 2 es 6. Y 6 menos 2 es 4. Ya está. Tienes tu primera respuesta de este cuadradito. Ahora te toca hacer el segundo cuadradito. O sea, cuadradito de 4 con la respuesta. Cuadradito de 4. Cuadradito de 4 va a reemplazarse igual en la misma formulita. Igual. Sería 3 por 4 menos 2. 3 por 4, 12. Menos 2. Me da 10. Muy bien. ¿Hay algo más que hacer? No. Si hubiese otro cuadradito, vuelves a hacer lo mismo. ¿Ya? Pero en este caso, aquí termina. De la misma manera se hace la número 10. Joana, dime cómo hago la 10 entonces. Agarramos el 2 circulito. Muy bien. Hago primero eso, ¿no? Y después hago el circulito grande. Ajá. Circulito de 2. Ya está. Es igual 2 por 2 menos 1. Ya. Es igual 2 por 2 es igual a 4. 4 menos 1. Que es igual a 3. Ya está. Esta respuesta, ¿a quién corresponde? Aquí, ¿no? Aquí va. Sí. Ahora hago entonces el circulito de 3. Sí. Dime. Sí. Ya. 3 es igual 2 por 3 menos 1. Muy bien. Es igual 6 menos 1. Ya. La razón es Andréa. Es igual 5. 5. Perfecto. Y ahí hemos terminado. ¿Viste qué sencillo? Es otro tipo de operador compuesto. Miss, yo quería hacer más porque quería terminar todo mi texto y no llevar tarellitas. Miss, Rolita, por favor. Ya, apura, apura. Miss, ya terminó. ¿Ya? Miss, ya terminó mal. ¿No, Miss? ¿Cómo? La 11 y la 12 le enviamos por WhatsApp. Sí, me lo van a enviar. Ya, me lo van a enviar. Miss, yo quiero que hagas la que sigue. A ver, ¿qué quieres que hagas? Miss, no podemos mostrar la 8, Miss. ¡Ay, no lo copié! A 8. Uy, no, pero es 10, 9, 8. Uy, está bien atrás, Abelito. Ya lo veas cuando está en el videíto. ¿Ya? No miras ahí porque si no nos demoramos más. Para retroceder no es como si fuese un texto que mueve la hoja. Si no tengo todos los íconos que le doy. A ver, la 11 rapidito para que todos lo vean. ¿Ya? Y la 12 lo hace solito. ¿Ya? ¿Estamos bien? Mira la 11 para que lo hagas igual como le voy a mencionar. Aquí dice que voy a ver quién es mayor, quién es igual y quién es menor. Observa. ¿Quién es mayor, quién es igual y quién es menor? Observa. Observa aquí. Yo dije 20 minutitos y he cumplido lo 20, pero quieres terminar acá. Mira aquí. ¿Qué vas a hacer? Él es A. 5 es mayor a 4. 2 y 16. 2 es menor a 16. Entonces, cada uno va a corresponder a una regla de formación. ¿Ya? A una regla de formación. ¿Qué tenemos para entregar la fotito de? ¿Ya? Terminando. Lo que me manden, nada más terminando. Cuando terminas, lo mandas. Tampoco vas a esperar hasta las 10 de la noche, pues, ¿no? En el acto. Ahora lo que vas a hacer simplemente es transportar el ejercicio y cumplir tu regla. Acá dice que es mayor, o sea, trabajas el de acá arriba. 2A más 3B. Ahí está. 2A, que es 5, más 3B, que es 4. 2 por 5 es 10, más 3 por 4, 12. Acá saldría 22. ¿Ya? En el segundo paréntesis es menor. Y si en el segundo paréntesis es menor, dice la regla de acá bajito. 3A más B. O sea, coloco 2, 16. 3A, 3 por 2, más 16. 3 por 2 es 6, más 16, 22. Como entre estos dos paréntesis hay un triangulito, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar. 22, triangulito 22. Son iguales, mis. Ahora haces el de aquí, el medio. Sería aquí. 22 más 22, más 1. 22 más 22 es 44, más 1, 45. Y hasta ahí hemos terminado. ¿Ya? Yo soy puntual cuando digo algo, me gusta cumplir. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí lo tenemos. Gracias.